Miércoles 2 de diciembre, 2015, estamos en el cerro del telégrafo, estamos viendo el primer entrenamiento de David Cherry, Isaac, que ha fichado por Rivas. A esa bola que ha llegado, David Cherry, Armando no había llegado. Yo a lo mejor sí, pero Armando no. Armando no había llegado. Armando no había llegado. Armando no había llegado. ¡Gracias!